Hola, soy yo todo el día, mando un nuevo juego en Rocky Royale por primera vez y este es cancelar, este es mi personaje y voy a abrir un cofre que lo tengo a abrir, gratis, que me toque el pibia, el pibia, el pibia, el pibia y 75 de esa moneda, pero que yo quiero eso Me acuerdo, voy a irme a una batalla Chicos, esto no es para nada normal, como lo prefieres, hay que ver porque yo soy bronce, veo y si Me parece más a Fortnite, ¿no ves? El Fortnite tiene pico y también puede hacer conclusiones severo, este es más Fortnite De acuerdo, y puedo hacer amistades antes de empezar la partida, como este, voy a ser un amigo de este Y allá no Estuve esta rompa linda, como este de aquí Voy a hacerle team, team De acuerdo, tengo que esperar 40 segundos y el resto va aquí, así que Puedo continuar haciendo 3 teams O puedo hacer más 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 team, más team 3, 2, 1 Empezamos, vamos Aportar, uh Me voy a robar las armas, voy a ver si Me voy a robar las armas que yo tengo Un molino Me he encontrado un molino Me he encontrado un molino Me he encontrado un molino una escopeta y recargas perfecto bonito jose manuel pero podemos continuar por aquí voy a llegar hasta aquí y si rompo esto me da materiales para construir perfecto yo lo yo lo mataron tengo una escopeta legendaria aquí no hay nada en serio la AK-47 yo voy a cambiar así para que se rompe mucho más rápido una AK-47 hay alguien por allá así que voy a empezar a tomar romper estos árboles los árboles los árboles voy a construir una base para que no me mate ese tío de por allá aquí y un techito me protejo igual es necesario maderita y creo que lo mejor sería matar al barro que debe estar por aquí muerda muerda toma y también tengo una prima que también juega muerda bueno ¡Bravo! ¡Buen truco! ¡Es en serio! ¡Y acá, chicos! Este fue todo el video, así que ¡Adiós!